presentamos el editorial hoy titulado a pico de botella una lista cada vez más larga de países de la unión europea prohibieron los viajes provenientes del reino unido y otros consideraban hacerlo en un intento por evitar una nueva cepa de coronavirus que arrasa en el sur de inglaterra se propague en el continente las restricciones a viajes del reino unido se producen horas antes de que el primer ministro boris johnson anunciara que las compras y reuniones por la navidad en el sur de inglaterra deben cancelarse por la rápida propagación de infecciones adjudicadas a la nueva variante del coronavirus y aunque se ha dicho que las vacunas contra kobe 19 son efectivas contra la cepa mutada detectada en el reino unido pensamos que en la república dominicana tendría un buen espacio para propagarse si tomamos en cuenta que aquí las cosas llegan primero y las pipiotas como son cepas también podrían familiarizarse rápidamente tenemos un país de tierra muy fértil para ese nuevo cultivo y durante las fiestas de fin de año el abono se riega a pico de botella hasta el próximo comentario